Oye, ahora, ¿cómo lidiaste con la fama tan rápido y tan agresivo? Muy mal. A mi gusto muy mal, muy mal. Y fue muy rápido y muy pronto, ¿no? Hay otro capítulo en el libro que se llama Yo Soy. Yo soy el control. Y ahí narra mi punto para mí más vergonzoso, ¿no? Porque me la creí. O sea, ahí sí yo me la creí. Cuando en la entrevista respondes, ¿no? Exacto. ¿Qué es control machete? Yo digo, yo soy. Sí, claro. Yo soy. Es como los demás me voltean a ver de qué. Entonces, yo creo que yo, para mí, lidié mal con eso. Y es algo muy, muy relativo. En el sentido de, es algo muy personal, muy único, muy de ti. Este, porque con el libro también yo me entrevisté con varias personas o las entrevisté yo para recordar cosas. Pues es una memoria, ¿no? Entonces, yo quiero tener la perspectiva de otros. Y otros me dicen, no, Fermín, tú estabas muy, muy centrado, ¿no? Con los pies en la tierra, muy... Pero yo no me sentía así, ¿no? Yo no me sentía así. No te sentías tú. No me sentía yo. ¿Sabes qué? Me identifiqué tanto, tanto, tanto. ¿Ya viste el documental de Beastie Boys? Sí, claro. Que está en Apple Music. Cuando ellos de repente dicen, ¿en qué nos convertimos? Sí. Yo me identifiqué muchísimo con esa historia. Fue así como, de repente fue así, ¿en qué me convertí? ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque literalmente recorrimos el mundo. Fíjate que yo he hecho un análisis, Fermín. He tenido la suerte de, aparte de en el podcast, pues trabajar como asesor de muchos artistas. Y yo he llegado a la conclusión de que no es mentira, Fermín. Todos los artistas con los que yo he profundizado, que deben ser más de 300. Exacto. Todos, todos, todos. Todos, su momento de más perdición fue cuando más arriba estuvieron. El éxito es una soledad durísima. Yo como pastor lo digo, las pruebas, ¿no? Muchas veces las pensamos como el momento más de fracaso, como la prueba. Pero la prueba más difícil es el éxito, es cuando te va mucho mejor. Y como cristianos, de repente nos olvidamos de Dios cuando nos está yendo bien. Claro. Y nos acordamos de Dios cuando nos está yendo mal, ¿no? Entonces sí, sí, te creo completamente. Lo creo completamente.